Muchas bendiciones que el Señor te bendiga en este lindo día a cada uno por nombre, en este día que Dios nos da, gloria a Dios, vamos a cantar una alabanza que dice, cansado del camino, pues yo vengo a hacer unos mandados aquí, pero decidí compartir esta linda alabanza con todos ustedes para que Dios les bendiga y para que Dios les guarde hoy y siempre, y dice así. ¡Gloria a Dios! Cansado del camino, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he descansado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescarme en el río de tu espíritu. Necesito refrescarme en el río de tu espíritu. Necesito refrescarme en este seco corazón, sediento de ti. Gliese por ti. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y a Jesús de Nazaret, porque sólo tú eres grande, porque sólo tú eres el poderoso de Israel. ¡Gloria a Dios! Cansado del camino, señor, pero estamos sedientos de ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado de guatir. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Así es, que tengas un lindo y bendecido día. Muchos, pero muchas condiciones.